¿Qué es Big Data y G-Posicionamiento? Y para aquellos que conozcan Doctor Who reconocerán esta frase que fue lo que me pasó a mí cuando empecé y quise mezclar estos dos mundos, que cuando quise entrar me di cuenta que era todo mucho más difícil y todo mucho más grande por dentro. Pero bueno, antes de hacer estos spoilers, el índice que quiero seguir en esta presentación, primero me voy a presentar a mí y a la empresa que me ha dejado venir aquí. Y luego quiero haceros una pequeña introducción de por qué importa tanto el concepto clave-valor en el mundo del Big Data. Luego, por qué importa tanto ahora mismo la geolocalización, por qué es algo que se va a poner más de moda o eso esperamos desde la empresa y demás. Y luego cómo fusionaremos los dos mundos. Y ya para terminar, si hay tiempo o preguntas o si no voy a estar por aquí por si algunos me queréis preguntar algo más. Pero bueno, empezamos. Este simpático señor que está ahí mirando al infinito con cara de tonto, soy yo. Mi nombre es Jorge López Maya, llevo unos 6-7 años trabajando en esto del Big Data. Como podéis ver por mis skills prácticamente sé Spark, digo que se escala pero es mentira, pero bueno, es de lo segundo que más sé. Y eso, llevo muchos años trabajando con todas esas tecnologías, he ido probando un poco de todo, Hadoop, Yarn, ahora también me estoy metiendo con AWS. Y estuve en otras empresas antes, unas un poco más grandes, unas vendían más humo, otras menos. Y ahora he acabado en Geoblink. ¿Qué es Geoblink o qué hacemos? Pues Geoblink pretende ser la herramienta definitiva para la geolocalización y, o sea, para el Business Intelligence, que es básicamente, pero el Business Intelligence, perdón, el Location Intelligence, que es básicamente dar insights a las empresas para que tomen sus decisiones de negocio de la mejor manera posible basándose en datos geoposicionados. ¿Y cómo hacemos eso? Lo hacemos mediante la recolección de datos de múltiples fuentes, ya sean open source, digo open data, o datos que se compran o con colaboraciones con partnership y demás. Luego, con todos esos datos, una vez que ya los hemos recolectado todos, los transformamos para darle valor al cliente con estos datos y luego se muestran en una aplicación preciosa, aquí está corriendo en un Mac, como no, y que les ayuda a los clientes a tomar decisiones inteligentes sin tener que conocer todo lo que pasa a su alrededor. Pues ya nos ponemos en harina y vamos a empezar por lo importante. ¿Por qué importa tanto la clave valor? ¿Cuándo empieza esto el Big Data? Big Data no empieza ni el año pasado, ni hace cinco, ni con Spark. Porque empieza desde principios de los 2000, empieza con un proyecto muy grande de cómo no Google, cuando Google se aburre de hacer las cosas como ellos saben, dicen, pues, tomar, aquí tenéis cómo hacemos nosotros las cosas. Es el primer paper que lanza todo esto y se libera a principios de los 2000. ¿Y por qué se libera? ¿Por qué tienen este problema? Porque los datos empiezan a crecer exponencialmente y ya no caben en una única máquina commodity. Es decir, seguimos teniendo grandes almacenes de datos, seguimos teniendo grandes warehouse, pero ese almacenamiento, ese procesamiento y demás es demasiado caro para que sea mantenible y sea económico para las empresas. Además de todo eso, el dato sigue creciendo de una manera exponencial. Ahora mismo estamos generando todos los datos con nuestros móviles, ya sea por la Wi-Fi, el WhatsApp, el Tinder, el que lo tenga, lo que sea. Y además, cuando se vio estos casos, se pensó, pues, venga, seguimos con la arquitectura de siempre, que cuando una máquina se nos queda pequeña, nuestra solución siempre es comprar una más grande. Caballo grande, ande o no ande. Entonces, pues, ¿qué pasaba? Que esas migraciones de máquinas pequeñas más commodities a máquinas mucho más grandes eran muy peligrosas. ¿Por qué? Porque imaginaos que se cae en cualquier momento el sistema o que vuestro pipeline falla o lo que sea. Podemos tener en peligro la pérdida de datos críticos para nuestra empresa y no es recomendable. Además, es realmente caro. No sé si habéis visto alguno el licenciamiento de Oracle para este tipo de cosas, pero vamos, es bastante, bastante caro y bastante, bastante tedioso de leer. Pero bueno, entonces, ¿qué soluciones nos quedan? ¿Cuál fue la solución que hizo Google? ¿Cuál fue, dónde, en qué se basaron? O sea, miraron la historia y qué dijeron, ¿qué podemos hacer para atacar este problema? Pues pensaron en uno de los mejores estrategas que hubo en todos los tiempos, que es Julio César, no sé muy bien, pero ese es Julio César, con su frase, divide y vencerás, divide et impera. Lo que hicieron, lo que hizo Google fue pensar en una forma de, teniendo un dataset de datos, que es lo que tenemos aquí, cada uno tiene su propia lógica, su estructura y demás, pensar en una clave basada en el dato para poder distribuirlo. En este caso, tenemos aquí unas formas geométricas y unos colores y podemos pensar muchas formas de distribuirlas. Pero, por ejemplo, una, para que sea más o menos organizado, es, si vemos este dataset estudiando el dato, decimos, vale, si lo estructuramos por formas geométricas, se nos quedaría un dataset de esta manera, en el cual está todo bien ordenado, bien particionado, porque tenemos cinco elementos en un lado, cinco elementos en otro, y en otro un poquito más grande, que son seis, pero la diferencia no es tanta, ¿vale? Entonces, esto está guay, pero ¿qué pasa si le ponemos una etiqueta aquí, que es lo que ocupa cada uno de estos elementos? Pues que esa organización que teníamos antes ya no nos vale, porque hay datos que son mucho más grandes que otros, ¿vale? Aquí tenemos, creo que son dos gigas y medio, y aquí tendríamos cuatro gigas y medio. Este sistema va a ir mal, no va a funcionar bien, y no va a ser lo óptimo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Un nuevo estudio del dato y organizarlos de tal manera que decimos, vale, pues los vamos a organizar por formas geométricas, pero solo si tienen menos de cuatro vértices. O sea, es decir, si son cuadrados o triángulos, sí, en caso contrario, los agrupamos todos juntos. Y con esta distribución que tenemos ahora, tenemos un sistema que, si bien no es perfecto, es muy adecuado, porque tenemos dos de cuatro gigas y aquí tenemos uno de cuatro gigas y medio, ¿vale? Es lo más acercado a una distribución completa que tenemos. Como bien estáis viendo, nunca hay una solución perfecta. ¿Por qué? Porque siempre tienen que tener lógica. Podríamos poner uno de estos aquí y el otro allá y sería mejor, pero no. ¿Por qué? Porque tienen que tener una clave y todo lo que tiene una clave tiene que estar junto, ¿vale? Eso es muy importante. ¿Ok? Con lo cual, con las nuevas estructuras y las nuevas estrategias, lo que hay que hacer es estudiar el dato. Tenéis que meteros en el dato, tenéis que hacer data análisis antes de empezar cualquier proyecto, ¿vale? ¿Por qué? ¡Uy! Ah, funciona. Nada. Perdón. Vale. Estos conceptos son muy importantes, tanto a la hora del procesamiento como a la hora del almacenamiento. En el almacenamiento puede quedar más o menos claro, pero el procesamiento es casi más crítico que el almacenamiento. ¿Por qué? Porque nosotros almacenamos y nuestro sistema se puede desbalancear, no será del todo bueno, pero bueno, ahí está. En cambio, si procesamos y tenemos una máquina y queremos procesamiento en paralelo, lo que queremos es que si un problema dura 12 horas, sean 12 horas que están las tres máquinas funcionando a la vez. No queremos que sea una máquina que está trabajando 12 horas, una 10 y la otra 1. Eso se antepasaría si tenemos una muy mala repartición de nuestro dato. Con lo cual, encontrar la clave va a ser el 90% de vuestro tiempo, o por lo menos lo que es el mío, cuando somos ingenieros de datos, ingenieros Big Data, como nos queremos llamar ahora. Con todo esto en mente, ahora mismo la herramienta más popular para el procesamiento Big Data es Spark. Da la casualidad de que es la que yo más sé. Pues entonces, se juntan dos cosas muy importantes para seguir dando esta charla, que va a ser que solo vamos a hablar de geoposicionamiento y Spark. Además, esto es muy importante, Spark tiene una herramienta de streaming y el mundo de streaming está ahora muy de boga y lo que se aplica al batch se aplica por 10 a streaming. Es decir, si tenemos un mal particionamiento en batches de dos horas, imaginaos si los tenemos en microbaches de 10 minutos. Estaríamos lastrando un sistema que tiene que tener reacción prácticamente inmediata. Entonces, esto explicado, todo muy bien, todo muy guay. Ya me ha quedado claro el Big Data, el clave de valor, etc. Pero, ¿por qué eres tan pesado y nos empiezas a hablar de geoposicionamiento cuando en 10 años nadie se ha metido con eso? Pues, ¿qué es lo que está pasando ahora? El Big Data nos ha permitido responder. O sea, perdón, cuando queremos atacar un problema deberíamos preguntarnos lo que se conoce como las 5 Ws en inglés. Que es, ¿quién ha estado involucrado en ese problema? ¿Por qué ha pasado ese problema? O sea, ¿qué ha pasado en ese problema? ¿Por qué ha pasado? ¿Cuándo ha pasado y dónde? ¿Quién ha estado involucrado en ese problema? Ahora mismo el Big Data nos permite saber, no ya tanto la persona, porque ya entramos con temas legales y no queremos ese tipo de problemas, pero sí que nos importa el grupo de personas que lo ha hecho. Y con el Big Data tenemos una gran aproximación, dado que manejamos datos masivos y podemos mezclar distintas fuentes, nos permite resolver con una exactitud relativamente buena qué grupo de personas ha estado involucrada en ese problema. ¿Qué ha pasado? Es evidente. Podemos ver el comportamiento de antes y de después y sabemos qué ha pasado en ese momento. O sea, no solo si han caído las ventas, sino que han caído las ventas debido a que, con la siguiente respuesta del porqué, debido a que el comportamiento del usuario ha sido este o el otro. Es decir, juntando las dos, gracias al Big Data, a la recolección de datos y al Machine Learning, que nos explica cómo es el comportamiento humano, podemos responder a estas dos preguntas. El cuándo es una pregunta un poco, o sea, no está del todo resuelta porque las series temporales, el Big Data, la clave y el valor no se llevan muy bien y lo mismo pasa con el dónde. Pero son dos preguntas que ahora mismo requieren una resolución inmediata. ¿Por qué? Porque la sociedad digital requiere una respuesta inmediata. A los millennials ahora mismo no le puedes decir que esperen tres días a tener un reporte, se vuelven locos, no saben qué hacer, se van a jugar al Candy Crush o algo, entonces no es bueno para la empresa. Lo mismo pasa con las respuestas lentas. ¿Qué me refiero con respuestas lentas? Lo que no te bombarde, lo que no sea un pop-up que me ha salido, que me ha avisado que tengo que hacer algo o tal. Bueno, como ya he dicho, el Big Data nos permite las cuatro o las cinco, entonces con estas dos respuestas, para un negocio o un problema del mundo real, no solo queremos que nos avise por qué ha sucedido tal cosa, sino que me avise también cuando estoy pasando por ese suceso. Quiero decir, si paso por al lado de una tienda, que me saque una alerta de, oye, puedes comprar aquí que tienes este descuento. Si estoy cogiendo un transporte público, que me avise que esta ruta que estoy cogiendo no es la óptima, porque hay un atasco en no sé dónde, etc. Entonces, este problema no es solo un problema del mundo empresarial, también es un problema del mundo real. Voy a poner un ejemplo, que puede ser que ya esté algo conocido, en algunas charlas ya lo han nombrado, que es un caso concreto de la policía de Manchester, que redujo en un 12% la actividad criminal, basándose en dónde estaba sucediendo, para poder mandar patrullas, y que con una distribución óptima de los recursos se detengan a muchos más ladrones, gente que robaba, políticos corruptos, bueno, esto no sé si lo hicieron, pero no estaría mal, etc. Aquí vemos un caso muy claro de no importa solo lo que está pasando, que es, están robando, ni quién lo está haciendo, que son los ladrones o el partido empresarial, el partido político que lo haga, sino dónde está ocurriendo, que es igual o tanto importante como las otras dos preguntas. Y como no, tengo que hacer algo de publicidad también de mi empresa, en el mundo empresarial esto ocurre tanto o más. Por ejemplo, desde Geoblink, y está aquí la venta publicitaria, os lo prometo, tenemos un módulo que nos llega a decir con relativamente cierta exactitud cuál es tu pronóstico de ventas de una determinada zona. ¿Y cómo lo hacemos? Cogiendo insight y sacando el valor de cada uno de los insights que tenemos dentro de ese área. O sea, ya no solo es importante que va a subir las ventas, sino que en este área concreto, debido a estos factores, van a subir las ventas, para que tengas en cuenta dónde abrir tu negocio o dónde no. ¿Vale? Y como lo he dicho, ya termino de hablar de Geoblink. Entonces, ¿cómo fusionamos estos dos mundos? Perdón. Yo, como iba de listo por la vida, digo, yo tengo mucha experiencia con el Big Data, mi estrategia de posicionamiento, pues bueno, es simplemente asociarle una clave a un montón de valores. Esto es algo sencillísimo. No pasa absolutamente nada. ¿Qué es lo que pasa? En los proyectos geoespaciales, además de asociar un valor, ese valor tiene que ser entendible por un humano. Es decir, yo no te puedo decir coordenada X e Y. Tengo que decirte que está en el barrio del Pilar o en Majadahonda o en donde sea, o incluso en España. ¿Vale? Entonces, encontrar la clave es primordial. ¿Pero qué pasa con esa clave? Que tiene que ser también muy exacta y muy agregada y todo muy bonito y todo muy tal. Entonces, yo cogí y dije, venga, darme el dataset más grande que tengáis que yo os lo particiono y esto va a salir súper guay. ¿Y qué es lo que pasó cuando empecé? Pues me pasó como esto, pero, querido amigo, el doctor Hu, que vi una cabina y dije, esto es facilísimo, y abrí la puerta y me encontré un marrón de tal cantidad que, bueno, no cabe en una sala. ¿Por qué? Esto es un problema real. ¿Vale? Esto es un caso, no sé si conocéis la ciudad, es Madrid. Muy bien. Y estas son posiciones que hemos ido encontrando. Eventos que hemos tenido en determinados puntos de la capital. Como podéis ver, hay un montón. ¿Y cuál es la clave de esto? Así a primeras, sin hacer nada, no sabemos cuál es la clave. ¿Vale? Entonces, cada uno de los puntos hay que hacerle algún tipo de transformación para obtener una clave. ¿Vale? ¿Qué es lo importante? Y no solo tiene que ser un tipo de transformación, sino que esa transformación para obtener una clave tiene que ser entendible por humanos. ¿Vale? Y no siempre son tan listos como nosotros, porque estamos haciendo la herramienta. Tienen que ser tan listos como las personas que usan la herramienta. ¿Vale? Lo más intuitivo que te da pensar tu mente, es decir, vale, pues le pongo un área y asocio ese punto a ese área y agrego toda la información. Algo parecido a esto. Decimos, pues tenemos barrios y ponemos puntos. Sencillo, algo claro, algo chache. Pues ¿cuál es el problema? Que esa operación, que es la intersección de dos polígonos, es algo matemáticamente muy, muy, muy costoso. Entonces, ¿por qué es muy costoso? Porque nos ocurre esto. Tendríamos estos tres puntos y este polígono. ¿Cómo intersecaríamos de una forma matemática? Porque esto tiene que ser todo matemático. Las máquinas no entienden que sí, yo veo esto que está aquí y tal. No. Tenemos que darle alguna fórmula. Pues la fórmula que hay es yo atrazo una línea hasta el infinito, ¿vale? Y cuento las intersecciones que hay. Si tenemos un número impar, como es en este caso, decimos que sí está dentro, ¿vale? La siguiente operación, dibujaríamos otra línea hasta el infinito y contamos las intersecciones. ¿Qué es un número par? Está fuera. Yo cuando vi esto dije, pues parece sencillo, empecé a buscar casos que no sea y tal y no encontré ninguno. O sea, que parece que es un algoritmo bastante sólido. Y si dibujamos una línea recta y no intersegue con absolutamente nada, evidentemente no está dentro del polígono, ¿vale? Esto dicho así es muy sencillo, ¿vale? Pero pensar en el cálculo matemático que sería si yo os digo que esto es Europa y esto es un punto que está en Sudáfrica, ¿vale? Estas dos geometrías, matemáticamente y programáticamente hablando, serían objetos muy grandes, demasiado grandes como para poder manejarlos del orden de miles de millones o de millones, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que pensar? Hay que pensar ya no solo en una clave para ordenar el dato, sino en una clave para particionar el dato mientras lo estamos sacando la clave con la que vamos a procesar. Es bastante complicado, pero con ello quiero decir, primero tenemos que repartir el dato para poder procesarlo, darle un valor por el cual luego agregaremos, ¿vale? Entonces, ¿cuál es esa clave de particionamiento? Lo primero os tengo que decir que no hay ningún silver bullet, no hay ninguna solución mágica, no hay ninguna fórmula que digas 42 y ya lo tienes todo, ¿vale? La clave es posiblemente el problema más engorroso dentro del mundo del geoposicionamiento, ¿por qué? Porque si nosotros calculamos una clave que digamos que es esta calle, sacar la agregación superior que sería esta ciudad o esta manzana o esto lo que sea, requiere otra operación igual de costosa o más que asociarla a una calle, perdón, con lo cual tenemos que estar muy seguros de cuál es nuestra clave porque volver a reprocesar todos los datos, os lo digo yo, cuestan miles de euros, ¿ok? Además, tanto el almacenamiento como el procesamiento tienen estos problemas, queremos almacenar los datos para que las queries geospaciales sean muy eficientes en cada uno de los nodos y queremos que nuestro procesamiento sea lo más rápido posible. Los índices geospaciales ayudan un montón, una vez que tengamos bien repartida la clave, tener un índice geospacial como podéis comprobar utilizando Mongo o cualquier base de datos de verdad, ¿vale? Veréis que una vez que tenemos un índice, aunque son muy grandes y muy costosos, va directo y es muy bueno, pero antes de eso tenemos otro problema que es el particionado, ¿vale? Una partición lógica se nos puede ocurrir aquí en este bonito mapa de los Estados Unidos, podemos decir, lo partimos en X cuadrículas exactamente iguales unas con otras, ¿no? Y tendríamos esto, ¿qué hemos dicho? Que nuestras claves tienen que estar muy bien particionadas y no sé si veis que en esta zona de Estados Unidos pues no vive gente, vivirán, yo qué sé, extraterrestres o otra cosa, pero personas aquí no viven. En cambio, en estas áreas, que es Nueva York, que está por aquí, que son ciudades mucho más grandes, vive casi toda la población, con lo cual, este primer geoparticionamiento no nos vale para nada porque estas zonas tardarán tanto que esto no tendrá sentido y nos tenemos que ir a un modelo matemático mucho más complejo como es este en concreto, que creo que es el 4-3, si no me equivoco, o el 4-R-3, eso no estoy muy seguro, en el cual, cada vez que ponemos un punto, volvemos a particionar este cuadrángulo, con lo cual tendremos que donde hay más carga tenemos más particiones, pero nuestro algoritmo será mucho más eficiente porque aquí tendremos muchos más puntos que tratar en un espacio más pequeño y esto será mucho más rápido que esto, que puede ser un poquito más lento, pero que como hay muchos menos, igualamos en tiempo, ¿vale? Con lo cual, esto que parece así más fácil o más sencillo, a mí me ha costado seis meses, encontrarlo y saberlo, o sea que, os estoy ahorrando seis meses de trabajo de nada, ¿vale? Big Data y geoposicionamiento, hay muchas iniciativas, algunas ellas open source, como todo el mundo de Big Data todos somos muy hippies y nos gusta compartirlo, es de las agrupado Eclipse, no sabía que Eclipse tenía una fundación, así que eso también os lo estoy ahorrando, que lo busquéis, ¿vale? Y se llama LocationTest, ¿vale? Hay muchas iniciativas, las dos más prometedoras dentro de LocationTest son GeoWave y GeoMesa, ¿vale? Hablaremos después de GeoMesa, pero no nos terminaron de convencer porque si bien tienen muchas tecnologías, no tratan el tema del procesamiento, entonces dimos una nueva vuelta de tuerca y buscamos GeoSpark, la verdad es que era bastante sencillo buscar geoposicionamiento de GeoSpark y te salga GeoSpark, ¿vale? Y Magellan, que es otra librería que está desarrollando la gente que hace Spark, la gente de Databricks o que desarrolló porque está un poco abandonada, que tratan temas espaciales, ¿vale? Y como os digo, aunque esta charla solo trata de Spark, GeoWave y GeoMesa tratan otras muchas tecnologías, no solo de almacenamiento sino también de procesamiento como puede ser Kafka, pero solamente nos vamos a centrar en un problema por no aburriros con todas las tecnologías que existen. También deciros que por desgracia en estos seis meses se han temado tiempo a probar los motores de procesamiento, no he llegado a probar de verdad en producción los motores de almacenamiento. Están en Roadmap y luego al final ya os diré pero si os queréis venir a la iniciativa estamos contratando, pero bueno, luego lo diré otra vez, ¿vale? Entonces, de todos los motores de procesamiento que encontré aquí hay muchas cosas, ¿vale? Pero lo que es, más que lo que os fijéis es que solamente hay una que tiene todos los tics, ¿vale? Que es esta, que es GeoSpark. Luego hay otras que tiene casi todos los tics como GeoMesa, que le faltan las queries KNN, con lo cual para mí la elección de cuál es la tecnología que tuve que ir a tratar es sencilla, GeoSpark. Aunque también hice un trabajo con Magellan que fue meterme en su página web e intentar usarlo. No pude, no había forma, aquello no había no había Cristo que lo levantara, perdón. Y entonces tuve que seguir con GeoSpark y aquí estamos, ¿vale? Lo he dicho, tenéis aquí los enlaces cuando colguemos las web por si queréis ver lo mal que tiene Magellan la documentación y lo bien que lo tiene GeoSpark os podéis meter, ¿vale? Los dos nos permiten utilizar queries SQL para resolver este problema utilizando tipos de operaciones que tienen ya bases de datos tipo POSGIS, etc, etc, ¿vale? Además las optimizan las dos, tanto Magellan como GeoSpark, pero como he dicho GeoSpark lo puede utilizar y levantar una shell y hacer una query y Magellan puede levantar una shell y no hacer una query. Con lo cual nos fuimos a GeoSpark, ¿vale? ¿Cómo hace una optimización de este proceso? Como os he dicho es tanto o más importante el particionamiento que el indexado, es decir, primero utiliza una herramienta de particionamiento para obtener estructuras de este tipo, ¿vale? Recurre todos los datos de nuestro dataset y encuentra él mismo cuáles son las zonas donde podemos hacer esto, con lo cual nos ahorra este paso, ¿vale? Además de eso, luego cuando ya tiene, perdón, esto es un ejemplo de un join que es la operación más lógica que se puede hacer con GeoPosicionamiento pero hay muchas otras que siguen un razonamiento similar, ¿vale? Luego unos datos que ya tenemos indexados porque ya lo sabemos cómo es, los cruzamos con los que hemos repartido y tenemos en cada una de nuestras máquinas cuáles de nuestras geometrías potencialmente pueden ser intersecadas, es decir, basándonos en este primer ejemplo que tenemos aquí, juntaríamos todos estos puntos con esta geometría, ¿vale? Todas las geometrías que estuvieran aquí dentro, por ejemplo, pongamos que estamos haciendo un estudio de pandemias, ¿vale? Pues entonces sabemos que aquí hay un brote muy fuerte de, yo que sé, de gripe o de lo que sea, ¿vale? Y podríamos decir que todos estos puntos para agregar la información de qué ha pasado ahí con todas esas personas, podemos decir, vale, pues aquí hay tanta gente que en este brote de gripe era mayor de 25 años o lo que sea, ¿vale? Entonces, con eso ya tendríamos en este sector para cada uno de nuestros bloques de información la información pertinente, es decir, los datos que tienen potencialmente posibilidad de intersecar y además los indexa aquí dentro haciendo que sea mucho más sencillo el llegar directamente al dato que nosotros queremos y luego ya hace una segunda fase que es eliminar duplicados. ¿Qué es eliminar duplicados? Cuando el dato es sencillamente un punto y un polígono no pasa nada, ¿vale? pero ¿qué pasaría si yo os digo que en esta zona que tenemos aquí queremos intersecar dos polígonos? Por ejemplo, como os he dicho, un brote de gripe que ha pasado aquí lo queremos relacionar con cosas tan triviales como cómo ha ido creciendo o decreciendo la temperatura, es decir, decimos que en otra área muy similar aquí que coge dos de nuestras grids, por ejemplo, una sería aquí y la otra sería por aquí, ¿vale? Decimos que ha crecido la temperatura o que ha decrecido la temperatura un 15%, entonces nuestro dato se estaría gestionando tanto en esta grid como en esta grid, en los dos decimos que hay dos polígonos aquí que se quieren intersecar, ¿cómo elimino luego los resultados duplicados que nos dicen que aquí, aquí, sin tener que volver a mezclar los datos, volver a reprocesar, etc, etc. pues a la gente de GeoSpark que es otra de las diferencias con Magellan se le ocurrió esta fórmula, es decir, yo tengo cuatro grids en las cuales intersecan mis dos polígonos, en las cuatro, digamos que son cuatro máquinas distintas que están haciendo este procesamiento, yo eso antes quiero que me salga una vez porque eso antes intersecan dos figuras, no quiero cuatro resultados, quiero uno, pues ¿qué es lo que se les ocurrió a esta gente? Que dentro del área de la intersección hacemos un cuadrado alrededor de esa área y en el punto más alto que solamente va a pertenecer a una grid es donde decimos que ha ocurrido, es decir, aquí tenemos una máquina, aquí tenemos otra máquina, aquí tenemos otra máquina y aquí tenemos otra máquina. Todos los datos que queramos recabar de la intersección de estos dos polígonos solo se gestionarán en la máquina que esté trabajando con la grid. Con lo cual tenemos ya algo que es eficiente, que está bien particionado y que además solamente ocurre una vez sin tener que volver a mezclar los datos y demás. A mí me pareció algo francamente inteligente, a mí no se me hubiese ocurrido, soy un poco tonto, pero igual los demás decís que es una tontería. Pero bueno, lo siguiente más importante, ¿realmente necesitas intersecar unos datos con un join? Me explico. Pongamos este ejemplo que tenemos aquí, ¿vale? Aquí hay miles de millones de puntos y lo queremos intersecar con, pongamos los cuadraditos que tenemos aquí, no es el caso, pero pongamos, ¿vale? Realmente hay ¿cuántos? 16 cuadrados contra miles de millones. ¿Es necesario que haga toda la parafernalia que os he contado de particionar el dato, moverlo, etc, etc, cuando realmente puedo, con todos estos datos que tengo aquí, mandarles los 16 que tengo y ver si cuadran o no cuadran? Eso es mucho más eficiente a nivel de programación, a nivel de computación, no hay que mezclar datos, no hay que moverlo, etc, etc. Entonces, si nuestro problema es realmente que queremos asignar puntos, un número, muchos puntos a un número relativamente pequeño de geometrías, no nos tenemos que liar la cabeza y hacer todo esto, ¿vale? Nos debería bastar con hacer esta segunda parte que, casualmente, GeoSpar también nos deja. ¿Y qué quiere decir? Que tenemos un lado con muy poquitos, o sea, con muchos eventos, pero ya ordenados como tienen que estar. En cambio, tenemos otro lado que tiene muy poquitas geometrías con las cuales queremos intersecar. Pues lo que vamos a hacer es mandar estas poquitas geometrías a todos, decir cuáles intersecan y cuáles no y nos ahorramos crear un índice, crear un particionamiento y crear un montón de cosas que son herramientas, operaciones muy, muy, muy costosas y solamente nos centramos en la que nos importa, que es la intersección. ¿Vale? ¿Ha quedado más o menos claro? ¿Sí? Pues además también os quería explicar cómo funciona el almacenamiento. ¿Vale? También deciros que estamos en nivel de POC, solamente hemos probado con HBase, GeoMesa, pero bueno, es bastante prometedor. Además, nos permite ver cosas con herramientas de visualización como GeoServer, que aquellos que habéis estado en el sector es bastante usado y bastante común. ¿Vale? Pues, ¿qué es lo que nos permite GeoMesa? Y el almacenamiento en distintos data source y en motores de procesamiento. ¿Vale? Para poder, para que nos permitan hacer queries de intersecado, cuál es el que está más cerca, la distancia entre dos puntos, etc, etc. ¿Vale? ¿Cómo sería el proceso de insertar datos utilizando GeoMesa? Necesitaríamos un clúster de Spark o en cada uno de los executores de Spark debería haber un plugin de GeoMesa e iríamos intersecando, o sea, iríamos introduciendo de uno en uno. ¿Vale? Pero, como tenemos dos procesos, en verdad, intersecamos, metemos de dos en dos. Va repartiendo la información no por una clave, o sea, no por una clave de nuestros datos como puede ser Madrid, Logroño o lo que sea, sino por una clave geoespacial. Es decir, yo le digo que este punto es de Madrid porque encuentro yo el significado y él sabe que geográficamente Madrid y Ávila están juntos, con los cuales nos lo mete dentro del mismo saco. Los tres de Logroño como es una ciudad muy importante están juntos en el mismo saco y los tres de Andalucía abajo para que si hacemos una query espacial es más lógico que estén cercanos estos puntos que no estos de aquí. ¿Vale? Además, también, si queremos sacar valor de estos datos nos podemos crear un cliente Java como este que tenemos aquí con queries del tipo CQL, otra cosa que yo tampoco sabía que existían, las queries del tipo CQL que no son las de Casandra que son otras distintas del tipo dame las personas entre mil y doscientos mil en este área. Entonces, esta query la ejecutaría HBase, nos devolvería el dato y con herramientas del tipo GeoServer, etc, etc, podríamos pintar qué sitios tienen más población, o sea, más gente como claramente La Rioja y luego cosas que tengan menos como Madrid o Helva o tal, cosas más secundarias. ¿Solamente se puede utilizar con un cliente Java? No, también lo podemos hacer con un cliente de Spark para sacar insight de estos y esto además lo podemos conectar con un notebook, al final el resultado es el mismo, pero a nuestros científicos de datos les da unos insights muy claros, muy fáciles de ver y muy sencillos del mismo tipo. Entonces, con todo esto, ¿qué es lo que me gustaría que os lleváis de aquí? Además de que espero que os habéis reído un poco con mis tonterías, que realmente necesitamos a día de hoy coger insight de los sitios donde los tenemos que coger. A las empresas ya no les vale de nada que manden correos a determinados sectores de la población que no les vale para absolutamente nada. A la policía no le vale que le diga que se va a cometer un crimen donde no debe, tenemos que decírselo exacto y si podemos acertar hasta la calle o el portal, estupendo, ¿vale? Perdón. Si utilizamos tecnologías Big Data hay que encontrar la clave para nuestro problema, ya sea el geoespacial, yo qué sé, el cálculo del ADN o lo que sea, pero tenemos que encontrar la mejor clave para nuestro procesamiento, ¿ok? Cuando tenemos que lidiar con un montón de información la tenemos que agregar, tenemos que buscar algo en común que nos sirva para tratarlo, no podemos nunca pensar en datos individuales como datos válidos. y los índices geoespaciales son claves adecuadas para nuestro problema. Y por último, lo último que he dicho, si tenéis que intersegar muchos con pocos, no os liéis la manta a la cabeza y mandar los pocos a los muchos. Y ya está, con esto vais a saber casi lo mismo que yo de geopresiciamiento y Big Data y me podríais quitar el trabajo. Dicho lo cual, si me queréis quitar el trabajo de verdad, estamos contratando y aquí tenéis los distintos puestos que estamos buscando y el contacto que estos directamente mandan a vuestro currículum a nuestro departamento de recursos humanos o si queréis un chiste o una opinión, este es mi correo de la empresa y me podéis escribir lo que sea. Así que, muchas gracias. Bueno, ¿preguntas? ¿Alguien tiene alguna pregunta? No me creo, no me creo que la he explicado también que os ha aburrido demasiado y no hay ninguna. ¿No? ¿Estamos bien? Pues, entonces ya está. No hay preguntas, nada. Muchas gracias a todos. Aplausos. 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 Aplausos.